Oh gente, venga, aterrizamos como en el free, ¿no? Como en el free, papis. Arle bonito, como en el pub chisote, papá, huevo. Hola, Daniel Pani, hasta Uruguay. Saludito, papito. Sánchez López. Hola, saludos. Y no sé de eso juego, yo no más lo veo a usted. Gracias, Sánchez. Bienvenido, papito. Bien, papis. Perdón, bien, papis. Vamos a aterrizar por aquí, papá. Y obviamente vamos a utilizar la M4 Infinita para no batallar en esta misión, papis. Excelente. Rápidamente sacamos el arma, papitos. Y listo. Hora de reventar sin ninguna clase de problema, papá. A ver, gente, había otro vato por allá, güey. Cuidadito, que sí me empiezan a disparar a tope aquí. Gente, andan los cochones, los vagos. Andan los cochones, los vagazos, papi. Los vagazos, andan los cochones. Mira, mira, ese vato no le alcanzo a dar, güey. Excelente. ¿Por qué le apunta al carro? No lo sé. Le apunta al carro de la nada aquí, papitos. El autopunto del free, got. Ok, todavía falta raza, gente. Aquí todavía falta raza que va escalando, va llegando. Hay que checar eso, papis. Y por acá arriba vienen refuerzos de nosotros, gente. Refuerzos nuestros que hay que esperarlos. Excelentito. Continuamos adelante el Big Poppa. Ahorita vamos a ir por Big Poppa, papá. Dios es el carnalito. Véngase. ¿Quién más? Ahí está ese vago a su casita, pares. Ahora sí, vamos a ir por la parte de abajo, parinos. Por la parte de abajo, que se vienen muchos vagos. Excelente. Acá hay otro carnalito. Vámonos, papá. En la cabezota, gente. Y vamos a ir a la mansión. Ahora sí, papis. Vamos a entrar a la mansión, que se viene bonito. Hola, Brandon. Hola, Gerardo. Saludos a mi hacker. Llegando otra vez. Estaba en el jale. Bienvenido, papito. Brandon Villalobos. ¿Cómo andaba, papi? Buenas. Buenas noches, papá. Venga, gente. Reventando carlitos, que se vienen bien a topecito. Púrame cuatro para darle bonito, gente. Cuento con toda la raza. Ahí está, gente. Venga, aquí hay mucha raza. Bien, gente. Me bajan mucha vida, gente. Aquí andan bien potentes, ¿eh? Aquí andan bien potentísimos. Mira, 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 mira. Ahí está, papá. Nada mal, nada mal. Y la... No manches, gente. Me reventé a la novedecilla. ¿Cómo se llama la? La Denise. ¿Qué está haciendo Denise aquí, güey? ¿Qué anda haciendo Denise acá, papá? No entiendo. Ok, papitos. No tenemos vida, gente. Hay que darle tranquilito. Mira, baja un montón de viento, carnale, gente. ¿Quién más me dispara? No lo veo. ¿Quién más me dispara, papá? A su casa, ese carnal. Y a su casa, gente. Por acá también hay mucho mono. ¡Apúntale, CJ! Por Dios, gente. No le apunta, papá. Es lo complicado. No le quiere apuntar, papis. Ok, gente. A su casita. Tenemos poca vida, pero aquí reventamos, papis. Reventamos aquí otro carnal. Rápido, rápido, rápido. A su casota, gente. A su casota. Seguimos adelante. Ahí está otro vato por acá, gente. Que anda escondido. Ese de ahí también anda bien escondidito, papis. Y por aquí hay otro carnal. ¿Qué? Hay que darle, 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 darle. Dale, 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 dale. Oh, no le doy, no le doy, no le doy. No le alcanza a dar, güey. Ahí está, gente. Agarra movida. Porque lo bueno aquí en la cocina hay vidita, gente. Así que todo tranquilito. Venga, sigamos adelantito, gente. Se me maravilla por acá. No veo al Big Poppa. No veo al Big Poppa. Ahí está el Big Poppa. Ya acaba de ir Big Poppa, papi. Vamos por ese Big Poppa. Venga, papito. Seguimos adelante, papi. Muévete, muévete. Que se nos escapa, gente. Se nos sale chipolito. Ven nomás. Ahí está. Vámonos, papá. Bonito la puta. Punto del fricote, eh. Sigue adelante. Sigue ahí mamadísimo. Anda mamadísimo, gente. Totalmente mamadísimo. Se nos adelante, papi. Ya que se lo alcanzamos. Por aquí está un chaleco gratis. Lo bueno, gente. Un chalequito gratis, papi. Un chaleco completamente gratis. Ahí está. Diosito a todos los carnalitos. Quíten, quíten, quítense. Nada más eliminamos al vago que tiene arma, papá. Nada más al vago que tiene arma, gente. No da tanta munición. Y no entretenernos tanto. Para ir por el Big Poppa y alcanzar a ese carnal. A su KS, men. KS, le doy Big Poppa, papis. KS, le doy Big Poppa por ahí. Excelentito, papá. Nada mal para hacer esta misión, papis. Se sale Big Poppa, gente. Así que hora de alcanzarlo y tasajearlo. Hola, Noel más street bien tatuado. Hay que poner tatuajes. Hola, Luis Epolito. Hola, Cosmar. Oye, una pregunta. ¿Cuántas misiones son en total? El juego son como 75, más o menos. Había un chaleco en una de las habitaciones. Bueno. Ya como quiera agarramos algo de chaleco, ¿no? Todo bien, todo bien, papá. Venga, gente. Hora de subir. Y no bajaron tanto de chaleco. Así que todo muy bien, papá. Arturo, ya está. Chava, lo jugamos en celular, papis. En Android. Android 11. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, papito. Siguimos adelantito. Ojo, esta carro se rebala demasiado. Así que hay que darle con mucho cuidado, padrinos. Vamos para allá. Mira, se me acaba de ir por acá, güey. Hace mucho que no se vea por aquí el vato, ¿eh? Así que, gente, cuidadito. Y darle bonito, papá. Darle excelentito, papis. Dale, 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 dale. Vamos por él, papitos. Estamos preparados. Estamos preparados, papá. Bien preparados. Espero explote rápido este carnal, gente. Dios santo, güey. Conozco postes de cemento que se atraviesan, papitos. Cuidado. Los postes de madera que ven por ahí son los que no son indestructibles. Pero igual los postes de metal, güey, son bien duros. Así que mucho cuidado. Vale, papito. Ya que se lo alcanzo. Simplemente es hacerlo chocar. Dios, que no puedo creerlo, güey. Ya está, papá. Mira, 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 mira. ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! ¡Wey! Por poquito exploto yo también. ¡No manches! Por poquito exploto yo también, padrinos. Lo bueno que... Mira lo bueno que el carro se restauró un poquito, ¿no? Ahí está, gente. Más o menito, papá. Vamos a comprar la casa que está por aquí cerca, de hecho. Saludos, Albaldo. Hola, Albaldo. Saludito. No ama el Arturo. ¿Cuándo? Ya está, chava. Bienvenido, papito. Gracias, gente. Por aquí hay una casa cerca, papá. Vamos a comprarla de una, si no me equivoco. Simón es la que está aquí enfrente. Mira, aquí abajito hay otra que ahorita vamos a comprarla también. Bien. Recuerden que las casas son necesarias para el 100%. No recuerdo de dónde más había casas que no compré, gente. Que hay que ir a checar más delantito, ¿eh? Esta casita cuesta un montonal dinero, pero... Hay que comprarla, gente. No hay de otra. Esta casa cuesta 100 mil pavar... 120 mil pavardo, gente. Una chuladita total. Cómprala, cómprala, cómprala. Ah, no puedo comprarla. Hasta que conteste el teléfono. Listo. Ahora sí, la compramos, papá. Qué bonito. Hola, Rafa. Llegando por ahí, Juan. Infiel. ¿Por qué eres infiel, papito? No, papito. ¿Cómo que infiel, güey? Hola, hermanos. Linda noche, bro. Muchas gracias, papi. Bienvenido. El Nevares. Tener, pa, cuando saldrá el GTA VI. Se viene casi, papito. A puntito de salir el GTA VI, papi. Posiblemente en octubre de este año salga un trailer del GTA VI. Así que atentos a eso. Mira, papito. Vamos a agarrar este carro y comprar la casa que está por acá abajo. Y regresamos para la misión, papá. Que se viene la misión para tener la minigun. Que ahorita vamos a ir por allá, padres. Vamos a ir por allá, papis. La minigun para hacerla totalmente infinita. Y que se venga lo buenardo. De los barrios, gente. De los barrios bien bonitos. Cuidadito que se me vuelte esta cosa. Dime que si aguantas carrito a huevo que se aguanta. Las casas están súper caras. Bueno, es la única cara, de hecho. Es la única carita ahorita, papi. Ya las demás están baratitas. Y en mil, veinte mil baros. Así que no pasa nada. Vamos para allá, gente. Vamos directamente a la casita que está por aquí, si no me equivoco. La que tiene la siguiente casa a comprar. Hola, Luis Numbado. De hecho, ya podemos conquistar las morras. Que no lo había hecho. Pero hay que ir por cada una de las novias, gente. A ver, a ver. A ver si no me equivoco por aquí. Simón es aquí derecho, gente. Y creo que por aquí o no. No, no es aquí. Hay en otra ciudad donde se encuentra una de las novias. Primero por la casita, papi. Venga, si este carrito ya no aguantó. Así que que se vaya el carrito, gente. Y vámonos por... Por esta casa chulísima que podemos comprar aquí, paritos. Así que venga. Para ir por la minigun ahorita. Dice... Hola, buenas a Luis Numbado. Llegando, papito. Dormigo bien en tu directo. Muchas gracias, papi, por estar acá apoyando. Ahora vamos a este carrito, gente. Y ahora sí vamos para la misión, papá. Para ir por ya el... El... La minigun, papis. La miniguncita que ya está a punto. No, manches. ¿Cómo que esta cosa se incendió, güey? ¿Cómo? Dios. ¿Por qué se incendió, gente? Si estaba todo bien. What? No entiendo nada. No entiendo nada, papá. Véngase. Agárrate, papito. Hola, Alexander. Dice... Me pone feliz tu cantidad de visitas actual, mi requer. Todavía recuerdo cuando hacías directos del Donkey Kong Country, Banjo Kazooie. Y apenas llegaba a las 10 vistas en tu stream. Me acuerdo que hubo una vez que me salían que solo dos personas... Lo estaban viendo. Una de ellas yo. Qué bueno que ahora pasas a las 100. Esperemos pronto llegues a mil. Eres mi stream favorito. Muchas gracias, Alexander. Para lanzarlos. Un grande, papito. Muchas gracias. Simón, papi. Qué chido, papito. Que seas de uno de los seguidores que... Que aún sigue pasándose por aquí, papi. Muchísimas gracias, Alexander. Seguimos con todo, papito. Con todas las ganas. Le seguimos echando ganas, papito. A pesar de todo, papi. Echándole todas las ganas. Se logran las cosas, papito. Aquí anda hoy. Muchas gracias, Alexander. Seguimos a tope, papito. Vamos directamente a por la minigun, papá. Vamos por esa minigun que ya es necesaria, papi. Seguimos en la misión de Torino. Dice por ahí. Hoy no vino. Lasas de que hoy está bien, a lo mejor. O ya se mimeó, tal vez. Hola, Jan. Jan, padrín. Padrín, se venió. Y lo chiste, ¿dónde está Don Mamila? Don Mamila, andando el pandí. Hola, Leo. ¿Cuántos tiempos vas a jugar? Dice una horita veinte, a lo mejor, papito, también. O tal vez veinte nada más una. Ahorita vemos qué pedo, papá. Es que también es muy tarde. Posiblemente la raza ya se va ya a mi. Mira, ahorita ya. Ya casi... Sí, ya casi tres años, papito. Ya se viene. Ven nomás, papá. Muchas gracias, eh. Sí, papito. En serio, que todo comenzó con una simple... Con una simple... Este... ¿Cómo se llama? Una laptop simple HP con un Intel Celeron que no podía correr nada, güey. Y fíjate, güey. Fuimos creciendo. De esa... Mi primer pago estrellas me compré una PC para poder transmitirles mejor. Y hasta que por fin se logró lo buenardo, ¿no? Hola, María. Dice, mi nombre es María de Honduras y soy nueva en tu canal. Muchas gracias, María. Bienvenida al directito. Aquí andamos dándole bonito al... Al... Al San Andresito. Muchas gracias por estar por acá. Mira, gente. Se viene, papito. Se viene, Picardo. Esta misión que está buenísima. Y para tener la minigun. Dice... Vale, gente. Dicimos el antito, gente. Sí, también, Jaime. Es de los que están aquí desde hace bastante, papá. Desde hace bastante, papitos. Y me sigue desde que también igual me veían muy poquitos. Vamos a darle, gente. Vamos ahora sí a tener la minigun, papá. Con esa misión que me encanta. Y tenemos la M4 para reventar, papito. Así que a tope. Atentos. Esa misión está difícil, dice Simón, papito. Pero vamos a tratar de ser a la primera. Vamos a darle, papito. Este bat bote me gusta. Damián. Dice... Yo igual casi tres años siguiendo Damián. Gracias, papito. Qué chido que aún sigue raza. Que sigue desde los inicios, papito. Qué bonito eso. Por cierto, ¿qué fue del confeti Ricardo Berman? Hace algo que veo tu stream, pero tampoco he visto a ellos. No, es que... Pues sí, ya no los he visto, papito. El confeti ya no se ha aparecido desde hace bastante tiempo. Ricardo sí, aún sigue pasándose de vez en cuando. Ese man ya se retiró de ver streams, pero de vez en cuando pasa a saludar y así. Es compa el Ricardo. Una maravilla. El Alex también. El Alex hizo streamer. Alex Eilish. Y... Pues no sé quién más recuerdes, papito. Pero sí, la mayoría ya no se pasa. Y pues vienen cada vez nuevas personas. ¡Vamos a darle, papitos! Hola, Jonathan. En Android con controles táctiles es algo difícil. Dice, vamos a intentarlo, papá. Venga, gente, rápido, porque aquí me van a reventar. ¡Ay, güey! Corre, corre, corre. Me revientan, gente. Me revientan, me revientan, me revientan. Me revientan, me revientan, papi. Me revientan. Cuidado. Me revientan, papi. Se que andan los cochones acá toda la raza, papito. Así que hay que darle buenísimo por aquí. Yo te llevo desde... Desde que jugabas Dragon Ball y se... Ojo, el Dragon Ball... Se atacó, cabrón. Una maravilla ese juego. Dale, 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 dale. Siga adelante, mi buen CJ. ¡Ay, güey! Gente, lo bueno que tenemos chaleco, papá. Es que no batallamos tanto en esta parte, güey. Viene aquí en un carnalito, gente. No lo veo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No alcanzó a ver, no alcanzó a ver... Ahí está, güey. Lo revienté. ¡Ojo! Ese vato vino de la nada, papis. De la nada. Vale, gente. Hay que desactivar los misiles, que es un importante, ¿no? Hola, Sebastián. El Berman le está dando a su página de misterios. Es cierto, también. También tiene su paginita, Ricardito. Ahí está, gente. Véngase. Dice... ¡Ashley! Hola, bienvenida. Qué bueno que no has mimido. Pero lo estás jugando en móvil. Claro que sí, papi. En móvil. Aquí está el celular, papito. Estamos controlando todo con los deditos, papá. Completamente. Venga, gente. Seguimos adelante. Seguimos adelantito con todo. No le he subido el brillo al juego, eh. Se me olvida. Por eso no hago casi nada a veces. A ver, ahí está. Vamos a darle, gente. Vamos a darle. Reque, yo tengo el juego de San Andrés Mesolar. Ya lo estoy dando a tope. Al cien por ciento, papi. Con todo al cien. Te recomiendo al cien. Gente, reventamos todos los Aydras. Y le damos macito. Gente, estamos a una reacción. Llegamos a ochenta. Ochenta reacciones, papis. Ochenta pueros. Agarramos este Aydra aquí, papi. Es lo mismo, es lo mismo. Todos son iguales. Así que agarramos este. Y a topecito. Venga, la Aydra. Preparadísimo, gente. Y hora de volar a topecito. Recuerden, papitos. Recuerden, gente. Ay, ¿por qué no quiere? Ay, güey. No quiere, gente. No quiere. La cochinada no quiere. Ahí está, papá. Ya me estrampe, güey. No puede ser, papito. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Casi me... Casi he extraído el avión, papito. Es increíble. Todo porque no quería, güey. Ahora voy a batallar, gente. Ahora voy a batallar. A ver si lo logro, papitos. No creo hacerlo a la primera, güey. No creo hacerlo a la primera, papi. Pero vamos a intentarlo, eh. El avión ya anda por explotar, gente. No se puede controlar de esta manera, güey. Pero voy a intentar, este... Reventar, papito. No se puede. Esta cosa ya no puede volar bien. No, gente. No. Oh, lo aviste. No puede, papi. No puede, no puede. No. Esa antenita me hizo ya valer, gente. Valer. No veo a los... A los Hydras, güey. No puedo dar vuelta, papá. No veo a los Hydras, gente. No puedo creerlo. No, ya valió, gente. Ya valió, ya valió, 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 valió. Valió. Valió, papitos. Muy bien. Hay que empezar otra vez. Lo bueno es que hay puntos de control, ¿verdad? Así que cuidadito, gente. Es que se tarda mucho, güey, en doblar los propulsores hacia el frente para poder... No puedo creerlo. Empiezo desde aquí. Yo creí que desde allá. Yo creí que empezaba del otro lado. Ja, ja, ja. Papito, Sané, te llegué a las 90 reacciones. Alguien que me recuerda los comandos. Sí, el Follow Witch, por ejemplo. El Follow Witch es para saber cuántos días son los que tiene, papi. ¡A la bestia! Ya estás a solamente 12 días de los 1000, Alexander. ¡A la bestia, papito! Qué bonito eso, ¿eh? Excelente. Gracias, Jonathan. Por eso 531 días, papito. Bueno, más andas a topecito haciendo la página. Gente, hay que darle bonito, papá. Que se pone complicado. Pero que lo logramos, lo logramos, papis. Vale, tremendo, gente. Que se tarda mucho, de verdad, en doblarse el avión. Así que voy a tratar de mejor esperarme a que lo haga. Y luego ya le damos bonito, ¿no? No puedo creerlo, papis. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creerlo. Va, va, va. Menos mal. Menos mal, güey. Menos mal, papá. Menos mal. Dale, entra, 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 papito. Entra, entra, entra. Sin miedo al éxito, papá. Excelente, sin miedo al éxito, papis. Sin miedo al éxito, rapidísimo. Vamos a cambiar a la M4 y darle maravilloso, gente. Excelente, córrele, córrele, mi CJ. Ah, Mosae. No, hombre, ya no me salió a mí, dice. ¿Cómo? ¡Ay, me bajó en todo el chalico, güey! Sí, güey, sí salió. Salió 988 días. Ah, bueno, a mí me pareció increíble, güey. Ya nada más 12 para los mil, papi. Qué bonito eso, muchas gracias, papá. Gente, rapidísimo, rapidísimo. Hacemos los misiles y luego cargamos a este vato que anda por acá, párenos. Me lo cargo una vez porque me va a molestar, gente. Ahí está, papito. De una vez me lo cargo antes de que me moleste, ¿va? Seguimos adelantito. Chiridongo, pandí. Eso, eh, gente. Porque ya se viene la minigun epicarda, papá. Se viene la minigun tremenda, papá. Dale, boladita, papito. Cortinas, gente, en cortinita, en cortinitas. Venga, 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 gente. Seguimos acelerando. Seguimos dando, no puedo correr por aquí. De hecho, no recuerdo si podía correr, gente. Vamos a ir saltando, gente. Vamos a ir saltando por aquí. Lo malo de GTA es que no se puede correr con el arma pesada, güey. Hubiera estado chido eso. Mira, el otro vato que no sé dónde quedó, pero me robó el casa este. Y ahora sí, papitos, nos vamos, gente. Nos vamos, papá. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. No, pero ¿qué es eso? Ahora resulta que lo hizo rápido, güey. Cochinada. Cochinada, güey. Ah, cómo me cae gordo la versión de Android en aviones. Porque no te permite fácilmente mover los propulsores, papitos. No te los permite mover, güey. Aquí en automático los mueve, pero los mueve cuando quiere, papitos. Cuando quiere los cambia, papá. En cualquier otra versión sí lo puedes cambiar tú. Vámonos, papis. Vámonos a tope. No sé por qué no agarraron ese botón, güey. Hola, Nuel Street. El Nuel Maestreet. ¿Qué hice? Qué mala suerte, güey. Dice, yo cometí el error de dar like a la página. Ingesu. Qué ala, güey. Cuando tienes 39 días, güey. Ya tienes un mesecito, papá. Ok, gente. Cochinada por ahí. Cochinada por ahí. Mejor me espero, güey. Que siga volando y ya le doy, ¿no? Qué feo, gente. De verdad, qué feo, qué feo, qué feo. Mira, mira, mira. Güey, por favor. Lancha tonta. Dale, 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 dale. Excelente, papá. Entramos. Y que salga lo bonito, papá. Que salga lo tremendo. Venga, venga. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Le piqué mal, güey. Ah, me quedas un montón de vida, papi. Gente, le damos rápido. Porque aquí se vienen como dos carnalitos, creo, eh. Dos carnalitos se vienen por aquí. Vámonos, papá. Ya saben que aquí se vienen dos. Vienen picardos. No me sale. Dice, ¿en serio? Bueno, pues, si tienes 958 días, papi. Tienes que acelerar y hacer el joystick hacia adelante. Hacer y hacer y hacer hacia adelante. Vamos a intentarlo, entonces. Venga, papis. Vamos a ver si jala, güey. A ver si de verdad jala, güey. Ahí viene un vato. Ay, güey. Perdón. Le apunté ese canal sin querer, güey. Dale, 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 dale. Ahí está, papito. Rápidamente apagamos esto. Y vámonos directamente a por el vato que viene aquí, papis. Ahí está. Vámonos rápido, vámonos rápido. Vámonos rapidísimo, papis. Por el Hydra. Dice, ¿por qué poquito llevo siguiendo la página? No, Ashley. No pasa nada. No te preocupes. Venga. No te mimas. Hay que seguir adelante. Recreo, ¿por qué a mí me sale cuántos días llevo viendo el video? Pon el followage para que te salga ahí. Mil días. Ya casi. Ah, bueno. El Jaime se lleva mil días. Beto, aquí llegando, papito. León Guanajuato, padre. Muchas gracias, papito, eh. Es que mira, es que sí, güey. Sí, pero no, ¿sabes? Sí, pero no. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya jaló, güey, pero casi me voy al lago otra vez, güey. Casi me voy al lago otra vez, papá. Venga, gente. Ahora reventar los Hydras. Ahora reventar. Muchas gracias, Luis Muñoz. Oh, récord, te veo después, pero hay suerte en la misión. Gracias, Luis Muñoz. Tremendas epicarditas, papá. Qué bonito lo bonito, papi. Un grande Luis. Gracias, papá, por esas poderosísimas, gente. Hay que reventar a estos Hydras de volada, papá. De voladita, papito. Mira, 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 mira. Sin ningún problema, güey. No, me voy al lago, güey. Increíble, 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 increíble. Dale, 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 dale. Ese vato su casota en cortina. Va, va, va. Ese vato ha eliminado, gente. Ese vato ha eliminado. Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno. Que está por acá, gente. Lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Casi lo reviento, gente. Casi lo reviento, papá. Solo un casa más, papis. Solo un Aydra más, un casilla. Padrino, no lo veo, eh. Me está disparando también el carnalito, gente, pero yo lo hago mejor, papá. Ahí está, papito. Seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos adelante. Volteando. Seguimos girando, papá, para poder verlo, papitos. Hay que verlo. Ahí está, gente. Dale. Se me va, gente. Ese vato anda muy bien jugando, eh. Anda muy bien reventando el carnalito. Lo veo, lo veo, no lo creo. Lo veo, lo veo, lo veo, no lo veo, güey. Anda más abajo, anda más abajo. Anda más abajo. Vale, ya quedó, gente, ya quedó. Se estampó a lo mejor, gente. Venga. Ahora sí, papito. Vamos a ir por los barcos espía. Vamos a ir por los barcos espía, gente. Y vamos a frenar, güey. Vamos a avanzar tantito. Y hay que frenar ya cuando lleguemos allá para que el Aydra cambie su punto, ¿no? Ahí está, mira. Ok, 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 ok. Aquí rápidamente. A ver, a ver, Aydra. Cambia, cambia, cambia. Ahí está, papitos. Rápidamente disparamos por aquí, ¿ra? Disparamos, 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 disparamos. Disparamos, 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 disparamos. Puro misil a topecito, pares. Y por acá, obviamente, me faltan algunos. Hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos a topecito, papá. Hay que eliminarnos a tope. Dale, falta otro por acá. Aquí hay que apuntarle, irle disparando. Bla, 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 bla. Y listo, papitos. Es todo. ¡No! ¡Dios, no! ¡Uy, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, my God! Güey, el avión se me va bien feo, ¿eh? Manejar a Hydra es lo peor en Android. Ok, papi, ya quedó. Vamos a aterrizar, gente. Vamos a aterrizar, papá. Vamos a aterrizar aquí en el aeropuerto, padrinos. ¡Torrinos! ¡Aterrizar, aterrizar! ¡No! ¡Que diga sí! Lo logramos. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. Lo hemos logrado, gente, al menos, ¿no? Hemos logrado aterrizar lo que queríamos. Venga, venga, venga. Avanza, avanza, güey. ¡Qué feo, gente! Vea, se vuela este pedo, güey. ¡Ale, papito! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Eso es lo que quería, papá! ¡Eso es lo que buscaba, güey! Ahora lo malo, gente, es que... Aquí... ¡Ah! ¡Agárrate el punto, padrino! ¡No lo agarra! Ahora sí, güey. Ahora sí resulta, ¿no? Ok, ahora sí. ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, ya quedó, gente! ¡Ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya quedó, ya quedó! ¡Ahí estaba, güey! ¡Ya por fin, güey! ¡Cochinada, güey! Pero ya la recompensa la tenemos, es lo bueno, ¿eh? Ah, mira, voy a volar otra vez con él. Porque... Pues lo que voy a hacer es prácticamente ir... A la recompensa, ¿cierto? Vamos a la recompensa. Dice, bueno, creo que tristemente me tengo que ir. Solo tengo siete pilas de mañana y tengo que ir para la prepa. Quisiera quedarme, pero... Bueno, verdad, no pasa nada, Alexanderito. Muchas gracias, papi. Muchas gracias por ese apoyazo, papito. Seguimos con ganas, papá, ¿eh? Venga, gente, vamos para allá. ¡Ay, no quiere, güey! No quiere, no quiere, no quiere. No quiere, lamentablemente no quiere. No quiere... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, gente, ahí está. Ahora sí. Vamos a ir rápidamente, papitos. Vamos a ir rápidamente a la casa de Torino. Donde está la minigun que necesito, papá. La minigun, papi. Rápido, 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 rápido. Ya tenemos la misión. Es lo que quería. Ahora sí, la casa de Torino. Vamos para allá, mira. Aquí está, güey. Aquí está la casa de Torino, papá. Vamos a aterrizar. Bueno, no voy a aterrizar, güey. Me voy a lanzar ahí, güey. No pasa nada, papá. ¡Aúnos! Dice... Eh, bien... Bro, bien belconio, ¿verdad? Dice... Hola, papito Manuel. Bienvenido, ¿cómo andamos? José Mesa. ¿Cómo anda, papi? Venga, guardamos la partida primero, güey. Por si la moca, papitos. Y vamos por esa poderosa minigun que ya nos está esperando aquí, papi. Vieron nada más. La minigun épica, papá. Hay que cargarla con muchísimas balas, gente. Con muchísimas balas hay que cargarla, papi. Por eso es importante guardar, regresar. Todo así es importante hacer, papito. Ay, güey. Lo malo es que salta automático, güey. Lo malo es que salta automático. Necesito quitarle el salto automático, pares. Porque de verdad... De verdad que molesta mucho el salto automático. Hola, PrankX. Bienvenido al directo, güey. ¿Cómo está, papito? Bienvenido. Aquí andamos dándole, papá. Consiguiendo la munición infinita del... O bueno, consiguiendo la miniguna infinita, güey. La poderosa miniguna infinita, papá. Dice... Pepe Rin, queremos ver seis estrellas. Y dale con la estrella, papito. Seguimos adelante. Franklin, a Maya. Bienvenido, papito. Franklin Clinton. Franklin Clinton son... Ahí está, papis. De vuelta a guardar para la miniguna infinita, papitos. Así por unas cinco veces, ¿no? Yo diría que unas cinco veces. O cuántas veces creen que sean. Para la munición infinita, acá, papá. Totalmente. Venga, grande... Por tu cumpleaños, papito. ¿Cómo te fue en tu cumpleaños, Manuel? Coméntanos. Ahí está. Bueno, a dormir. ¡No, Ashley! ¡No te vayas, chavo! ¡No, Ashley! ¿Cómo que ya te vas a mimir? ¡No, Ashley! ¡No te vayas, chavo! ¡No te vayas, chavo! Ahí está, gente. Hicimos adelantito. Dice... ¿Qué onda, chava? Lo malo de esta versión es que le pusieron casi todo automático. Sí. Sí, a veces... Mira, 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 güey. Ni siquiera quería saltar y el vato saltó. ¡Ay! No, no saltes, papi. No saltes. Me gusta verte en dificultades en el home-in, dice. Ok. Luego, luego, luego. Entonces, luego, luego, papi. Luego. Adarre, papitos. Bien, bien. Excelente, Manuel. Qué bueno que todo bien, papito. Ahí está. Ahí está, papá. Seguimos. Ahí está. Guardamos otra vez. Y hay que verificar cómo tenemos munición de minigun. Que tenemos ya, mira. ¡Ay, papá! Vean esa munición. Que no es suficiente todavía, papitos. Hay que agarrarle más, güey. Que al menos unas 8000, papito. Con unas 8000, ya la haría, güey. Ya la haría para que sea de maravilla, güey. Sea buenísima la munición, papito. Así que, hazla topecito. ¿Qué dice por ahí la racita? A ver, comenten, gente. Juegazo. Rodrigo, bienvenido. Alfonso. ¿Cómo andas, papito? Muchas gracias por estar por acá, papi. Seguimos adelante. Me acuerdo cuando jugabas el Dragon Ball. Dice, el Dragon Ball Kakarot. El Dragon Ball Z Kakarot. Juegazo, papito. No me veían como tres personas, güey. Pero yo feliz porque era un juegazo, papito. Que lo podía jugar a tope, güey. A ver, seguimos guardando, papitos. Ahí está. Seguimos guardada. Todo muy bien. Para munición infinita. Hola, Kylet. Dice, hola, Recker. ¿Cómo estás? Llegué tarde, pero seguro. Bienvenida, llegas a tiempecito. Andamos consiguiendo mucha munición de minigun. Para ahora sí que se vengan los barrios. Los barrios y reventarlos con la minigun infinita. Una maravilla, Kylet. Ahí está. Dice, ya voy a vivir, bro. Mañana tengo que un día pesado. Y tengo que llevar la moto del doctor. Y también ir a la camioneta del doctor. Y buena noche. No pasa nada, Luis Barrón. Gracias, papito, por la apoyada. Eres un grande, papi. Eres un pro. Gracias, Daylan Oconer. Siempre un grande, papito. Hola, Jaime. Recker, cobran y cuánto cobran, dice. ¿Cómo que cobran y cuánto cobran? ¿De qué hablas, papito? Ahí está. Tenía como ocho años cuando jugué por primera vez el GT. Dice, excelente, papi. Una maravilla, no, bro. Una maravilla tremenda. Ay, güey. Por favor, güey. No te matores, CJ. ¿Por qué pusieron esas escaleras? ¿Cómo sabes tanto de GTA? Pues lo jugamos desde hace bastante tiempo, papito. Por eso. Por eso, por eso, por eso, papi. Ahí está, gente. Buenas noches, Miguel Orozco. Gracias por estar aquí, papito. Se te agresa el pollo. Hola, Miguel. A ver, gente. Hay que ir tranquis. Ahí está. ¿Cuánto tenemos de minigun? Hay que checar. Tenemos ya. Mira, casi, casi, casi ya la infinita, gente. Casi, casi lo infinito. Si juntamos 10.000, con eso la hacemos para incluso derrotar a Big Smoke. Me dio hipo, güey. ¿Cómo va tu día? Muy bien, Jonas. Aquí andamos, papito. ¿No jugaste PlayStation Portable? Claro que sí, papi. La PSP. Recuérdole. ¿Te da la munición infinita? Cuando llegas a 10.000 de munición, papá. Cuando llegas a de mini munición, ya la munición ya no se cuenta y se pone como tipo infinita, pero no es infinita. Ahí está, gente. Seguimos agarrando, seguimos reventando. Dice, eso es un buen juego. Así es, mi buen Michel Sonluilui. Exacto, padre. Una maravilla el GTA San Andresito, papi. Una reventa chulada. Estamos jugando en teléfono, exactamente, papis. Andamos jugando en teléfono, papitos. En celular, padres. Una maravilla la versión de Android, papitos. Ahí está. Venga, venga. Rápido, sigue. Rápido. Gente, ya tenemos un par de munición más. Vamos a ver cuándo tenemos ya. Tenemos, mira, gente. Dos, tres, cuatro guardadas más ya, güey. Cuatro guardadas ya, mira. Con cuatro guardadas ya. Ya con eso me voy. Ya con eso me voy para que la minigun esté a tope. Con cuatro guardadas. Ahí va la primera, ¿no? Vamos con la segunda, papá. Ahí está, gente. Infinita la minigun, como acaban de ver. Y vamos a guardar otras dos veces más. Para que esté bien aplicada esa munición, papi. Bien aplicadita. Ahora sí, vamos a lo barrio, papito. Que no te salte, papi. No saltes. A los barrios, papi. A los barrios. Dice, reclamando un saludito a mi novia. La Ana Luisa dice. Hasta torreo un saludito, papito. Dice por ahí. Bueno, tocó comer y ver tu directo. Buena zona. Me voy a aventar a ver tu directo. Gracias, mael. Te agradezco, papi. Hola, Dayle. ¿Qué es Dayle? Y además, está barato. Yo lo compré súper rápido. ¿En la Play Store? Sí, papito. Una maravilla. Listo, gente. Ahora sí, guardamos por última vez. Y vámonos. Vámonos. Ahora sí. Agarramos un carro. Que aquí pasa en taxi. Lo bueno. Y ya está, gente. Una maravilla. Listo, gente. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Ahí pasa en taxi. Lo bueno. Así agarramos uno y nos vamos directamente. Nos vamos de aquí. Ah, ¿por qué siempre me tienen que tocar lo peor? Dice. Saludos ahí a José. Gracias, papito. Aquí andamos al pie del cañón. Del año como todo lo día. Gracias, papi. Unos ya van y otros van llegando. Hola, que son, Ñuñez. ¿Con qué misiones consigues esas casas? Esas armas. Tienes que superar la última misión de Torino. La que acabo de pasar hace ratito. La del AIDRA. Esa tienes que superar. No me caigo, güey. Hola, Carlos. Hola, Ronaldo García. Hola, papi. Llegando. ¿Le pueden mandar un saludo a mi mamá? Por favor, se llama Olga Campos. Se llama Olga, perdón. Olga. Saludos a Olga. Hasta Guatemala, Ronaldo. Saludito, papi. ¿De qué fue lo que te gustó y lo que no te gustó del Resident Evil 4 Remake? Lo que no me gustó, no hay nada que no me haya gustado. Bueno, aún no sé. Aún no sé, ¿verdad? Pero lo que no me gustó, pero posiblemente lo agreguen en la versión, en el Sepárate Wise de AIDRA, es el monstruo escorpión, güey. Ese no estaba, güey. Pero en sí todo es perfecto del Resident Evil 4 Remake. Una maravilla de juegazo. Hola, Frank. Gracias, papito. ¿Y quién va llegando por ahí? ¿Cuánto te pesa el juego, bro? Pesa 2.5 gigas. Casi 3. Para que te salgan los días que sigues en vivo. ¿Cómo cobran para eso? No, no te cobran, bro. Nada más pones el Follow Witch y ya. El Comando Follow Witch. Te mando un video donde estoy arriba de la croaca con música de Comando Inclusivo. Dice, ojo ahí. Mira, gente, vámonos para allá, papitos. Directamente a la misión que ya andamos con ganas con la miniguna infinita, pares. Andamos con Madrid, papitos. Andamos de perlita, papá. Ahora ponemos en Notify. Me voy a Noel más. Te agradece, papi, para que Febo te avise cuando estamos en directo, papá. Te notifique bien poderoso, papito. Venga, sigamos adelantito, papis. Perdón, esta es la camarita. Debo poner la cámara más cerquita, gente. Eso, güey. Para que se vea, papito. Para que se vea, hombre. Recrejo, ¿as un día? Net for Speed. Most Wanted. Claro. Tengo más un video. Dice, dale. No pasa nada, papi. Como quieras, mi buen Emanuel. Sigamos adelantito, papis. Sigamos adelantito. Calmadito con la Toyota. Por acá llegamos más fácil a la misión, parimos. Quítate que ya tenemos la minigun. Y con esa. Ay, papá. De voladita todito se viene bonito, parece. Dice, León es el noyong, güey, papá. A huevo, papito. Hola, Ronaldo García. Notify, papi. Con el signo te faltó por ahí. Hola, chava. ¿Qué dices? ¿Hasta qué hora le vas a dar? Vamos a darle una hora. Una hora veinte. Una hora diez. A ver cuánto aguantamos. Ok, déjate. Lo mando. Vamos a darle, papitos. Con todas las. Cálmate, güey. Se tenía que voltear el carrito, papitos. Y dije, con toda la gran universo, papitos. Otra vez. Tantas vueltas. Ahora sí, güey. Ya aguanto, ya aguanto, ya aguanto. Oye, hay una misión que es difícil. En sí todas son fáciles. Alguna. Sí, hay una difícil que es la de Monte Chilean. Con Antonio Luna. Llegando a Recker. Apenas doy directo y trabajar también voy llegando. Bienvenido, Antonio. Vale. Robert, traigo de arriba a Suzuki. Venga, decimos adelante. John, una disculpa, papito. ¿Puedes poner tu comentario otra vez, papi? Hola, Alex Axel. Perdón. Llegas a tiempo, papá. Vamos a tope el cañón. Hola, José Claudio. Bro, ¿estaría bien el Dev Young? Sí, algún día si mangana lo traemos. Ven, papis. Quítate, papito. Con ganitas, papá. Con toda la gran universo. Dime tu pregunta, Michelle. Seguimos adelante, papis. Hay que subir por acá. La misión se encuentra instaladito. De una vez subimos por aquí. No pasa nada. Hola, Paco García. ¿Cómo estás, papito? Bienvenido al directazo, bro. ¿Cómo estás? Seguimos adelante. Seguimos totalmente perlas. Ahí está, güey. Baja. Baja, parino. Y venga, subimos por aquí a ver qué sucede, gente. Ay, güey. Que la cámara no sé por qué se mueve junto con el joystick, güey. Es una cosa que nunca me ha gustado. Vámonos. Prohibido poner nombre de plataforma, papis. Hola, Jack. A mimir, bro. Hasta mañana. Gracias, papi. Tan pronto, papito. No me digas eso. Ashley, ya se fue a mimir. Ashley. ¿Dónde está Ashley? Ashley. ¿Estás ahí? Papito, seguimos adelante. Se mimimió. Hola. Tú llegando a la N, dice. ¿Cómo? Que vaya a la N. Homecoming, papá. Vamos a ir por nuestro carnalito, gente. Vamos a ir por nuestro carnalito. El buen de Sweet, papá. Así que a darle. Vamos a recuperar el barrio con la minigón de manera sencilla, papá. De manera tremenda. Así que atentos. Atentos. Que la minigón va a estar potente aquí, papi. Vamos a darle con todo. Vamos a ir por nuestro carnalito. El Sweet, papá. Con todito, pero con todito. Dice. Muy bien, mi bro. Todo bien. Saludantes desde México. Buen video. Gracias, papito. Saludantes desde Tamaulipas, México, papá. Desde el norte, papi. Va a topecito. ¿Y por qué no le desactivas el salto automático? Ya pa' qué, güey. Ya, ya. Ahorita ya todo bien, papi. Ya todo bien. Ahorita ya no es necesario, papito. Nada más ser en ese lugar. Ya no pasa nada. Ya no molesta. Seguimos. Dice. Si puede ser el remedio de San Andrés. ¿Cuáles serán los cambios que le darías? ¿Cambios? Pues no sé, güey. No tendrá idea, papito. ¿Qué cambio le puedo hacer a un remake del San Andrés? Lo único que le cambiaría sería, obviamente. O sea, en cuanto a misiones, la historia y todo eso, sale igual. Pero lo que sí le cambiaría, creo, nada más sería, obviamente, la jugabilidad. Obviamente, los gráficos. Todo eso, ¿ah? Que sea una experiencia nueva de generación nueva. Dice. Se puso de colores mi pesa. Dice. Y eso. Hola, League. Bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos al Axel. Yo igual tampoco. Yo igual. Tampico, Tamoli, Papaco. El tope se movió. ¿Crees que ya viste la película de Mario Bros? Claro que sí. Claro que me gustó, papito. Una maravilla. Gente. Y vemos a nuestro hermano. Al barrio. Se viene. Recuperar los barrios. Con la minigomba. Una maravilla tremenda. Una maravilla potente. Recuperar los barrios, papito. Seguimos con ganas, papitos. Andamos de maravilla. Que ya estamos con el noventa y tantos por ciento del juego. No he visto cuánto porcentaje tenemos, gente. Tenemos de porcentaje noventa por ciento, papá. Increíble. Yo creí que tiene noventa y cinco por ahí. Ahorita se sube rápido con lo que nos queda. Nos queda la BMX. Hay que hacer la BMX, papis. Bueno, Alfredo. Saludos desde Neularido. Tamolipa, papi. Y acá desde Matamoros. Tamolipa. Te saludo, papito. Mucha gracia por el apoyo, eh. Seguimos con ganas, papis. Vamos para el barrio. De vuelta al barrio, papá. Hora de reventar, parinos. Ay, güey. A ver qué sale. Saluditos a Alexis. Reve. Gracias, papá. Reve. Ya está la misión del tren. Ya, papito. Ya, esa es la primera, papi. Ahí está, gente. Ya estamos ahí. Ya casi terminan el juego, papá. Ya casi lo terminamos, eh. Ahí está. Mira, ese vato se parece a Sweet, güey. Es un gemelo, güey. La licuadora de mamá. Gente, se viene. Vamos a eliminar a todos los vendedores de los camellos. Hay que eliminar a los camellazos. Con la minigun, papis. ¿Qué somos? ¿Leones o leones, papá? Vamos a darle bonito. A ver. Vámonos, papá. A su casita, güey. Vámonos, papá. A su casota. Mira, aquí hay otro camello, güey. Aquí hay otro camellazo. Ahí está, papá. Le eliminé a los balas ahí sin querer. Vamos para allá, papis. Eliminamos a los siguientes camellazos por aquí, papá. Tenemos la miniguna dopecito de infinita, papis. Ok. Listo, gente. Ahora sí, recuperamos el barrio. Aquí hay un montón de balas. Creo que viene aparecido balas por acá, papi. Así que reventanos de una vez. Saludos, Alexis. Ayuraría mucho compartiendo el directo, papi. Muchas gracias, Jaime. Se me viene bueno, bueno, papá. No veo balas, papi. ¿Dónde andan estos carnalitos? Se me desaparecieron. Le tuvieron miedo a la minigun. Le tuvieron un montón de miedo a la minigun. Eto balas, padrino. ¿Dónde andan? A ver. Vamos a correr un poquito, padres. Para poder... Para ver si aparece, ¿no? Solic. Desde Heróica Matamoros, Tamolipa, papá. Tienes cabal... Canal... Ah, mira. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Excelentito, güey. ¡Ah, no! ¡Ah, no, papá! Mira. ¡Ah, no, papi! Su casita, lo carnalito. Venga, gente. Hay que voltearles acá para que aparezcan atrás de mí. Para que aparezcan... Mira, 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 mira. ¡Prum, papito! Y por acá también a toda la racita. Mira. ¡Prum, gente! En cortina con la minigun, papá. Sin ningún problema. Saluditos. De mi parte favorita del juego, conquistar barrios, papá. Y con la minigun, güey, sin problema. Mira. ¡Prum! Y ¡Prum! Papito, en cortinas, güey. Está en minigun en corto. Mira, aquí tengo un chaleco gratis. ¡Qué bonito! Un chalequito gratis, papá. Chalecaso completamente gratis. Se vienen los carnitos por aquí, papis. Hay que tener cuidado. Ahí está, papis. No, hombre, güey. Esa cosa está rota, güey. Totalmente. Saludito, Cristian. Gracias por estar aquí, papito. Desde Ciudad Juárez. Saludos a Jessica. Desde Ciudad Juárez, papá. Se puede hacer trucos ahí, claro. Conectando un teclado. Puede hacer truquitos sin problemito, papá. Una maravilla total, eh. Una maravilla. Gente, estamos a nadita a llegar a las poderosísimas 160 reacciones, gente. A nadita, papá. Vamos a guardar antes, porque... No me deja guardar, pero lo chido es que aquí ya tenemos para conquistar barrios epicados. Aquí tenemos la AK-47. Mira, qué chulada, que no la voy a agarrar porque tengo la M4 ya, que es mucho mejor la M4. Ya estamos en las últimas misiones exactamente, papi. Y andamos reventando. Breakdown of the... Vamos por el barrio de el Glen Park, papis. Se viene chidísimo eso. Vamos a sacar la minigun de una vez para reventar a tope aquí, güey. Dice a tope, Johnny Sai. Hey, Rekker, informo que los fresas del podcast fueron baneados nuevamente. Se subió un lugar... No manches, en serio, bro. ¡Hala! Supongo que mucha gente... No sé, güey. Los ha reportado o algo así, no sé. Pero es que también, o sea... Muy mal, muy mal de parte de ellos. ¿Cómo... ¿Cómo ven? ¿Cómo definen a los gamers, güey? A los streamers, más que nada, papito. O sea... No manches, güey. Fíjate, papito. Es increíble. O sea... Y mucha gente es así. O sea, incluso ha venido gente aquí, ya sabes, ¿no? Ha venido mucha gente aquí a comentar cosas iguales. Hola, Lick. De hecho, a Jair pasó eso. Rekker, mientras no seas de brisas, ¿qué hay que convivir? Claro que sí, papito. No soy de ahí, así que todo bien. Todo bien, papito. Bien, gente. Hora de ir a Glenpar, papá. Hora de ir a Glenpar, papitos. Estuvo fácil, güey. Con la mini Gloomers eres casi invencible. Una maravilla la mini Gloomers. Vamos a conquistar, gente. El primer barrio padrinos. Glenpar, papá. Hazle con ganas. Hazle tremendo. ¿Cómo viste la pelea de Aguascalientes? La pelea con la mini Gloom. La tope de... Tremendo, papis. El peso pluma... Sí, se las he escuchado. O sea, no las escucho, sino las he escuchado de por ahí, güey. Todo el mundo las está escuchando. Entonces, es imposible no escucharlas, güey. Pero sí las he escuchado por ahí. En todos lugares anda, güey. El peso pluma en todos lugares anda. Mira, aquí va la gente. Gente, qué suerte. Acá hay tres balas. O nada más veo dos. Espero si haya tres porque necesitamos tres para poder reventar aquí. Para y nos sale a topecito. Mira, acá hay más, güey. Acá hay otros dos, papá. Qué bonito lo tremendo. Saca la minigun pala con ganas, gente. Yo aquí con un ojo abierto y otro cerró para no seguir viendo stream. ¡Asli! Gracias, Asli. Te quiero mucho. Gracias, gracias, gracias. Ya sabes que es broma. Ya puedes mimir. No te preocupes. Pero no te vayas, chavo. Gente, vamos adelante. Con ganas. Mira ese bala. A su casa el bala. La gente viene más acá. Mira, con la miniguna topecito reventado. Mira. ¡Vámonos! A su reverenda casa, güey. Ah, entonces anda arriba. Dice, diría Albert Einstein. El universo, las estrellas y las humanas son infinitas. Ey, apúntale bien. Apúntale bien, papá. Perfecto, papis. Seguimos completamente al pie del cañonzón, papá. Venga, ¿dónde aparecen? Arribita otra vez. Mándanlo cochones, carnalitos. Excelente. Y... Excelente, papá. Nada mal. Hola, Gerardo. ¿Qué pasó con SIG en GTA V? Es millonario. Un empresario multimillonario, papito. Abandonó el barrio junto con Sweet y sus colegas. Y todos son empresarios con mucho dinero. Son gente poderosa, güey. Ahí está, papá. Facilito. Ahora se viene la parte más complicada, gente. Que es la de aquí. Así que con la minigón creo que esperemos hacerlo muy bien antes de que me reviente. ¡Suzuké! ¡Suzuké! A ver, papito. Faltan varios vatos. A ver si no lo veo. ¡Vámonos! Y... A ver, a ver. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Pero... Ahí está, papá. Nadita mal, papis. Nadita mal. Falta un vato. Bueno, lo veo. Ahí está, papá. Nadita mal, papá. ¿Qué es Suki? Yo pensé que ya no haría stream. Ajá, como en el anterior dijiste. Hasta mañana. Sí, sí dije, ¿no? Que nos vayamos a hacer un ratito. ¡Suzuké! ¡No me mi chis! ¿Qué es Suki? Hola, Diego. Bienvenido al directo. Peso pluma. La anda rifando, Simón. ¿Qué onda, Diego? Gracias por estar aquí, papi. Seguimos adelante, papá. ¿Qué dice la Suzuki? Puro topenichis. O puro... Puro Stumbleguys. Cayéndote, Suzuki, ¿eh? Voy a ver el directo que hizo ayer Alex. Para ver cómo te caías. Puro peso pluma. Ahí está, papitos. Nada mal, güey. Nada mal, papis. Me encanta, ¿eh? Me encantó esta reverenda maravilla de misión. Y se logró, papis. Se lo... Ay, güey. Qué feo. Tenemos la miniguna topecita, pari. Es lo que más me encantó acá. Así que venga, gente. Vamos por el libro de rimas. O de una vez la BMX. Que aquí ya tenemos cerca, papá. La... El poderoso reto de la BMX. Aquí lo tenemos cerca, papis. De una vez... Lo podemos estar haciendo. Ágale, papis. Aquí está. Lo vamos a poder lograr fácil, gente. Debido a que... Debido a que... Este... Ya tenemos la habilidad de misión casi al máximo. Es lo que yo creo. No, qué vergüenza. Suzuki. Ágale, papis. Esperamos pasarlo a la primera. Porque está complicadito, ¿eh? Ahí está, gente. Va, va, va. Nada mal, nada mal, nada mal. Venga, gente. Que se puede, se puede. De que se puede, se puede. De que se puede, se puede, papitos. Excelente. Bien. Nada mal, nada mal, nada mal. Uy, casi. Uy, casi. Ah, más acá, más acá, más acá. Ahí está, güey. Lo agarré, lo agarré. Al menos lo agarré, ¿no? Lo importante, preno. Lo importante es agarrarlo, papá. Lo importante es agarrarlo, papi. Y decir... Suzuki, en caso de que... Eh... No lo podemos hacer. Eso, Suzuki. Vamos a darle bonito. Dice por acá. Hola, Juliet. Requeer anda un... Un tal Woto proporcionando su página. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Los chores de por... Los compraste, dice... Estos te los regalan en la... En la... En la... En el... ¿Cómo se llama, güey? En el Monte Chiliad, papito. Cuando hace... Las caras del Monte Chiliad. Ahí te lo regalan, güey. A ver, desde... Morro... Ay, no puede ser, güey. No me salió ahí, papito. Está difícil aquí, eh. Ok, se agarró, se agarró. Es que fíjense, este de por aquí, güey... Es difícil. Ahí está, güey. Se agarró. Nada mal. Nada mal, nada mal, nada mal. Aquí falta otra. Excelente. Y vamos a agarrar la que hay acá abajo. ¿Dónde está la otra? Acá está, acá está. Dale, 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 dale. Ahí está, güey. Vámonos, gente. Por las más difíciles. Esta es la más difícil, papá. Lo malo, güey. Esta es la que se me complica todos los días, güey. Esta es la que... Tengo pesadillas con esta de aquí, güey. Tengo muchas pesadillas, papitos. Tengo muchas pesadillas con esta de aquí, güey. De verdad. Con esta de aquí tengo un montón de pesadillas. Porque esta no la puedo agarrar, güey. Muy difícil. Ahora sí, ahora sí, dale. Vámonos, güey. Lo hice, lo hice, lo hice. Excelente, papá. Se logró, güey. Menos mal. Se ha logrado. No te vayas, no te vayas. No te vayas, chavo. No te vayas, chavo. Ok. Y la última se agarra facilita también. Ahí está, papitos. Nada mal. El reto de la BMX. Maravilloso. Tremendo, potente. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? El monte chilla. El monte donde chillamos todos. Así es. Bien, papito. Nada mal en eso. Nada mal en ese aspecto, papá. Nadita mal, papito. Es una rebeldita maravilla. ¿Histe récord? Sí, güey. Nuevo récord, papá. Andamos a topecito. Mira, mira, mira. Bueno, ahorita vamos a venir a conquistar este barrio, de hecho. Así que, ¿para qué les pego? ¿Para qué les pego ahorita? Hola, Ángel. Bienvenido. ¿Cómo estás? Saca el free, dice, por ahí. Gente, a nadie te llegaron las 180 reacciones. Seguimos adelantito, parinos. Seguimos totalmente de perlitas, papá. Venga, dale con todo, dale con todo, dale con todo. Bajamos y venga. Grove Street for life, papi. Suelo darle bonito. Voy a llorar como Kiko. Y son... Dice, Burger Show, dice. Ahora, papito. Vamos por ese barrio, gente. Con la minigun de voladitas hace esto. Pero con ganitos. Vamos para allá. ¡Ay, güey! Quítate, quítate, quítate. Entonces, ¿qué requer? Cuando regresas al driver, el Liner Nightmares y además el Stray. Tienes razón. El Paralines, el Liner Nightmares y el poderosísimo Stray que se viene, sí, cierto. Es verdad. ¿Qué te parece el viernes, Suki? El viernes. Puedes el viernes a las cuatro o cuatro y media de la tarde. Le damos a Stray. ¿Qué dice, Suki? O lo que quieras, güey. Lo que quieras ver. Stray o Paralines. ¡Ay, güey! ¡No, por favor! Ahí está. Excelente, excelente. Este barro es nuestro. De hecho, debemos dejar a este vato aquí atrás, ¿no? Dice... ¿Es el normal o con el Cleo? Es el normal, papi. ¿Qué misión vas? Estamos ya en las misiones de Shreed. En las últimas, papito. Con la minigun infinita, bro. Sin trucos. Kiko llorando. ¡Ay, mamá! La pelota me pegó con la pelota. Es incierto. Me acuerdo de ese capítulo. La pelota me pegó con la pelota. Madre dota. Es en Kiko. Venga, gente. Nos adelante. ¿Sí o el viernes? Sí, excelente, Suki. Vale, pues el viernes le damos a Stray a las cuatro. A las cuatro. Dice... Buenas pa... Me... 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 Me les pelé del anexo. No le digan... ¿Qué ando aquí? ¿Qué onda, Le? Bienvenido, papito. Feliz cumpleaños, bro. Bueno, ya. Ya... Ahí me da un camello, güey. Azúcar es el camello. Ya, ya, ya pasó el día, pero... Espero que te haya exploso genial, papito, eh. Estuvo divertido jugar el Stumbleguys. No alcancé a ver a la Suzuki, pero me dijo que andaba cayendo hace acá rato. ¡Susuke! Gente, vamos por otro barrio, papá. Vamos por otro barrio, párenos. Puro camello aquí. Directo GTA V. Luego le damos al GTA V, papi. Mira a este vato, gente. ¿Para qué se lanza, güey? Este vato, ¿para qué se mueve, papá? ¡Rápido, Sweet! Mira. Se atoró, gente. Se atoró. ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Ira, ira! Ese vato se está atorando. Es increíble. A ver, Sweet. Venga. Ya no te atores, papito. Ya no te atores. Dice por ahí. Hoy dice Rekker que tiene muchas quesadillas. ¿Cómo quesadilla, papito? ¿Cómo, cómo? Ven, ven, llegó el Shango. Chevo, sáquese. No más. Hoy noche, Chevos. Papito, vamos a conquistar el que está aquí, papis. De voladita, papi. En cortina. La gente, a una reacción de Garla, 190. ¿Quién me apoya con una reverenda? Reacción bonita. ¡Vámonos! Es un barrio bien pequeñito este. Miren qué bonito, ¿eh? Ayer me compró unas gomitas de víbora y empecé a decir, en veces, yo vomito. Ojo ahí. Ay, güey. Te compraste unas gomitas de víborita y las dejaste solitas. De la nada empezaron a jugar el gran turismo. Seguimos adelante, papis, a tope. Dice por ahí. ¿Cómo conseguiste la minigum, bro? En la casa de Torino la puedes encontrar facilita, papi. Una maravilla. Una chulada, papá. Seguimos adelante. Mira, aquí vienen un montón de raza, padre. ¡No! ¡A su casa! Y reventamos el carnal. Y ya está, güey. Falta la mala última ronda. Y de voladita, papi. La minigum revienta, parecen cortinas. Gracias a todos los que van llegando, pares. Estamos anadita a esas 200. Reacción bonita, papi. La bestia, güey. Andan locos, mira. Andan locos, chones, por acá. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Por acá. ¡Ay, güey! Listo, gente. Lo logramos, CJ. Ok, claro que sí, papá. Claro que lo logramos, parino. Venga, gente. Subimos para dejar este carnal a su casa. Y bueno, este es el carro. ¿Este no era tu carro o no? Era el otro. Yo tengo GTA V en disco y no lo uso. Vendí mi 360 y ahora... ¿Qué hago con él? Pues, véndelo, bro. Si aún no lo necesitas. En realidad, ¿aún usas pañales? Claro que sí. El Clean BB Suave Elastic Max. Palabra de experto. Absorbe completamente la... 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 Y no huele con la popi. Seguimos adelante, parinos. ¡Oh, Peppa Wersin! Papá, quítate por aquí. Quítate, 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 quítate. Ahí está, Paris. Maravilloso y tremendo. Ahí lo dejamos. De por ahí. Viven los bales. Hola, perdona por la forma que te conté... Que... Dice una pregunta, pa. ¿No sabes si se puede jugar GTA San Andreas Landry con amigos? Sí. Descarga el Zamp. Y con ese puedes jugar. Ya unos... Yo unos Pampers. Dice unos Pampers. Unos bebin. Vamos a darle, papitos. Vamos a darle bonito, papá. Vamos a darle tremendo. Hola, Maelo. Buena, bro. Hasta mañana ya. Dale, papita. No pasa nada, bro. Mucha hora por la pollazo. Gente, ¿verdad? La minibuna es una cosa excelente. Me encanta, papá. Ah, ya le cambiaste. Ya no usas Uggis. No huele a la Popis, dice. La Popis. La Popis del chavo. Hola, papitos. Te voy a acusar con... 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 Con mi tía Florinda. Bien, papis. Seguimos adelante. A tope. A ver, papitos. Vamos a ir con... A recuperar el libro de rimas. Es que es necesario, papis. Puro de tela, dice. ¿Cómo hacen las balas infinitas? En la casa de Torino puedes agarrar la minigun cuantas veces quieras para hacer la munición casi infinita, como lo tengo yo ahorita. Así de simple. Dice el pandi. ¿De cuál se usa pandi? Me gomito de la risa si a Recker lo producen en... Sí. Clean Bebé. Solo es D-Max. Imagínate. Me compa el barabucón cuando lo pasan a leer. El Sam es como Free Fire. Todos contra todos. No, no. Dice... ¿Cómo dices? ¿Qué se llama la app? Eh, Sam. Se llama. Hola, las patas del chango. Bueno, más. Cristobán Colón. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo que conquistan mi barrio, güey? Busquemos un taxi. Busquemos un taxi, papis. Para evitar este barrio que me lo conquisten. Saben que eso es una cosa bien picante. Y en realidad, ¿de qué parte más? Mesopotamia. No más. Una vez me dijeron que de qué parte... De... De... De cómo era. De... De Madagascar. ¿O dónde era? A ver, papito. ¿Dónde está? Ay, güey. ¿Dónde hay un taxi, gente? Un taxi. Necesito un taxi. Y lo encontré, papá. Un taxicito. Arriba Zacatecas. Saludito. Hernán Medina. ¿Cómo andas, parino? Hola, Lick. A tope power. De nuevo, Lick. A tope power. Mucha gracias por estar aquí, parino. Seguimos adelantito, gente. Rápidamente. Eh, ahorita conquistamos eso. Quítate porque me están... Están conquistando el barrio, papá. Me están conquistando el barrio. Ey, mi barrio. No me lo estaban conquistando, güey. Ahí está, güey. No me lo estaban conquistando un barrio, papá. Qué raro, eh. Eh, no. Cancela la misión. Ahora sí. Ok, listo. Ya acabaste, dice... Eh... De nuevo, Lick. Mi compa Lucín, con su bici, piensa que tiene moto. Yo solo sé que Suki es de Patagonia. Ajá, la ciudad de las patas. Así es. O de Michigan, en el Mishis. Seguimos adelantito, papitos. Como debe ser con el taxi precioso y bella cosón, papá. Gente, Anaíta de la 200 reacciones. ¿Qué me apoye con una reverenda? Una hermosa y una epicada reaccioncita. Seguimos de maravilla, papis. Dice por ahí, eh... De nuevo, Jesús. Gracias. Que le encantan las patas. ¿A quién o qué? Seguimos por aquí, ¿no? Ahora ya no es... Ya no es Rekker. Ahora es Rele o Rege. ¡Ashley! Gracias por decir por aquí, Ashley. A tu presión de Power Scene. A la bestia. No te subas hasta allá, parino. Dice... Me acuerdo del men que llegó diciendo que Rekker era un inmaduro, que era un chamaco. Y en lugar de contestarle nomás, le siguió el juego y le dice que aún usa paña. Me faltó que tomamos todo el biberón, como el bandi. El biberón games, ¿o cómo era? El biberón show, ¿ah? De biberón show. Vamos a guardar la partida, papitos. Aquí no era. Vamos a guardar la partida. Aquí hay gente que... Ya tenemos, este... La misión epicarda de OG Log. Alguien dijo, patas. Rekker se in... Inifica... Eh, ¿qué? Rekker se inifica reloj. Vámonos, papitos. A huevo. Bro, ¿por qué no puedo comentar en Face Light en tu transmisión y en el otro Face? Sí. Eh, no tengo idea. Hernández Luna, a lo mejor tiene restringida la cuenta, ¿no? Como el pandi y el mamilas show. Vamos a darle, papito. Recuperar el libro de rimas de MacDum. Vamos a usar este carrito. Epicardo de Spider-Man, papá. Azul y verde. Que diga, azul y rojo. Estamos a tope. Eh, tengo que dormir. No, digas eso al Axel. No digas eso, papi. Pero... ¿O qué? La Leslie. Vale, papitos. Como debe ser, papito. Muchas gracias. Gente. Anadita de las 200. Estamos a llegar a 200 épicas, papito. Vamos para allá, gente. Vamos para allá darle con ganas, papitos. Con todo, papis. Con todo. Bien. Ahora darle bonito. Este... No, bro. Eh, pensé que me has baneado, pero no, no. No, papito. Aquí no hay tan baneado, no sé. ¿Qué dicen los mods? Ahí va, papis. Vamos por el libro de rimas con el... Con el OG Log Epicardo. ¡Susuke! 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 ¡No manches! La pata de gallina. ¡Guácala! ¡Qué rico! ¿A poco sí, pandi. Tomaste todas tus bebidas en mamila. Hasta el chocomila ahí. Todo ahí, todo ahí. Y cosa cuando sale con sus compas a... Así de chevos, ¿no? ¿Verdad que todos andan con su bote? Así, ¿no? Con el mofle. O con la... O la Kawasaki. No, pandi se va a subir y veroncito. Y ahí va así a la cagua. ¡Vámonos! ¡A tope, papito! Dice... Bro, mañana te mando un video. Ando cazando... Quiero grabar, pero mañana... Dale, no pasa nada, papi. ¿Por qué será que te sueño? Dice... ¿Cómo que me sueñas, papi? ¿Cómo así, bro? Dice por ahí... Me encanta... Me encantó el directo. ¡Feliz noche, papu! Gracias, Ronaldo. Gracias, te agradece, papi. Y ahora, presa por acá. Una vez que hice... Esa misión, me di... Me di... En la... En el vórtex. Como la cagua de Suzuki. En mamila show. Ahí anda el pandi, papá. Ahí anda el pandi. Mejor comediante de la historia, papitos. La cagua en mamila. ¡Ay, güey! ¡Vámonos, papis! Se viene, papitos. Se viene, se viene. Con la minigún le podemos reventar. No se puede. Pero aquí he reventado. ¡Venga! ¡Vamos por ese ogiló, papis! En cortinas, en el vórtex. A topecito. Dice por acá... Se hace mamila. ¡Vale, papis! Ojito, que hay barquitos, papá. Que se atraviesan. Mira, aparecen de la nada. No, ya aparecieron. Pero es increíble que de la nada aparecieran barcos aquí, ¿no? Ahí lo tenemos, gente. Ay, bueno, ¿puedo disparar? Ah, no, sí puedo disparar. Pero nunca lo vamos a alcanzar a este vato, gente. Nunca. O eso creo yo. No, mira. Sí lo alcanzo, sí lo alcanzo. Ah, no, güey. De voladas acelera, ¿va? Voy a las caguamas, dice. Las caguamas. ¡Oh, no! ¡Salto épico! ¡Uy! Dale, papá. Dale, dale, dale. Hay que alcanzar a ese carnalito. Dice, bro, mañana te mando. Sí, papi. Sí te leí, bro. Claro que sí, papá. No pasa nada. Seguimos a tope. Seguimos a tope. Así lo reviento al vato, ¿eh? El vórtex. Achis. Pones itálica. O... Inga. ¿Qué se llama? ¿Qué? Esta carrera se llama vórtex. ¡La bestia! ¡Pobrecito esa señora, padrinos! Misculpa. Fue sin querer. Fue sin querer, papi. ¡No! ¡Susuke! ¡Sabe malvato! ¡Sukue! ¡No! ¡Sukue! ¡Sukue! ¡No, no, no, no! ¡Sukue, Suki, 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 Suki! ¡Sukue! ¡Sukue! ¡Miau, miau, 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 miau! Por aquí, papito, por aquí. Es que así le hace lo suki, papi. Así. Ahí está, papito. Llegamos. Para los go-karts épicos Dice por aquí ¿Por qué es el nombre de una motocicleta? ¿A poco sí? Vieja, ahorita vengo, voy al paraíso Yo yendo a la cantina del paraíso Venga, gente Con los go-karts épicos Ánimo, go, hicimos adelante, papá A topecito, gente No lo alcanzo, este vato nunca lo voy a poder alcanzar Papi Al buen doji lo jamás lo vamos a poder alcanzar, gente Ah, no, sí, mira Aquí lo tengo más o menos, gente Achis, ¿cómo que así lo hago? Como el bot Vamos, papis Ay, güey, lo post de cemento, pari No, se ponen locos, eh Se ponen locochones No, ira, ira, ira Ay, güey, puro Mario Kart, papá Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Yeah, yeah Dale, 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 gente Ya casi llegamos, eh Ya casi llegamos, papá Dice Se llama Motalika de las motos Hola, Sirenita León Ahí anda El toto, toto To, 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 to To, 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 to Dale, 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 dale Un amigo mío me invocó y se ojo el pajarito de Banju Ay, güey, ven nomás Ven nomás Qué bonito es lo bonititito Vamos, papitos Acabamos a un J-Log para robar Para quitarle ese libro de rimas que nos hace falta Parinos Para las, para las poderosas Me acordaste de mis policías Con esas reacciones Que saqué en los En el trail Ala, güey ¿A poco sí llegaste a tantas reacciones en el reel de No manches, se atoró No manches, se atoró ¿Qué pasó ahí? En el reel de De, del ¿Cómo se llama? El Mario Kart, ¿verdad? El Mario Kart Ala, bestia, güey Qué chido Vale, papitos Calmadito Gente, estamos a necesitar llegar A esas 200 Reacciones, papito Que me va a poner una reverenda hermosa Y epicardita, pares Seguimos Adelante, papito Yo no he tenido idea para el video, papito De hecho He querido subir videos Yo también, pero Ya no he tenido buenas ideas Así que ya a ver qué pasa Salen más adelantito No, no puedo creer Y dice, dale, papá Eso es bueno, eh Que te, que te Que te Que te des a conocer de esa manera, papi Ahí está Eh Venga Ay, güey Se me fue, se me fue, se me fue Se me fue, papito Se me ha ido Se me ha ido Lo tengo No ¿Qué estás haciendo, papi? Venga, gente Ya Lo, lo tenemos Lo tenemos Tenemos a Low G Low Ya, papi El reel de la concha azul Llegó a 211 reacciones Ah ¿Y cuál es el otro? Le metí en la canción Del peso pluma Ala 500 o 900 ¿Cómo, Leslie? Eh Me acordé Cuando me Me Aguantaba los pedos En la escuela Y me Da nostalgia Ahí está, papito Recuperamos el libro De rimas Me llama Catalina, ¿no? Hola, Catalina Deja de molestarme Hombre Dice por ahí Eh ¿Cómo así, Omar? El del file De Luigi Sacó No sé cuántas reacciones Dice Oh, lo viste Verá, andas muy bien Con eso de los reels, eh Qué bonito Estamos adelante Vamos a luchar a todos Los que van llegando Reventando, papá Puro miniclub A topecito Que diga Puro Ya hice Ya hice El ammunition, ¿verdad? Sí, cierto Ya lo hice, ¿verdad? El ammunition Ya lo hice Sí, cierto No me acordaba, gente El ammunition Ya está hecho No me acordaba Que ya lo estaba hecho Es verdad Eso me olvidaba, güey Increíble Increíble Eh, ¿qué moto es mejor? Ah, ¿qué moto? La moto para mí mejor Creo que es la 900 Creo que es esta, ¿no? Creo que es esta la 900 A ver, déjame Déjame, chico La 900 No No, no, no Esta es la 600 No, la 900 Creo que es mucho mejor Que la 500 Ahí está Está la NRG 500 Pero hay una que es la 900 Creo que es más rápida ¡Susuke! Con permiso Vámosle para allá Ahí no Dice, bro ¿Te gustó la foto Donde soy? Bien belicón Dice, andas bien locochón, papi Eh, vamos para acá Saludos ahí al Ángel Rosales Subí uno ayer Apenas Si va a 53 Pues es algo, pa Está bien Está bien, güey Está bien, está bien Seguimos Seguimos Si los elefantes Si los elefantes Con permiso Si los elefantes Permiso Vámosle, papis Si los elefantes Suzuki A tope mis A tope gomitas A tope de Venga, papis Se viene Riot Para que todo sea Un caos tremendo Papi Y regresa FCR 900 Aquí está San Andrés Bien Ajá, güey Andas locochón, tú Seguimos Seguimos, papis Seguimos Totalmente Espectacular Gracias a toda la raza Que va apoyando A Picardo, gente Sazaguy A los mishis Mole bonito, papá Mole tremendo Mole poderoso El viernes No se pierdan Stray, papitos El juego de los mishis, papitos El juego de los mishis Con Suzuki Ahí va a andar Suzuki, papis Repartiendo gomitas gratis Eh, me gustaba Poner el modo Yakuza Por no Porque no había carros Ay, güey Pa' cuando uno Escorrió bien melicones Dice No más, papá Ay, güey Seguimos adelante Hola, Jorge Martín Bienvenido ¿Cómo está, papito? ¿Qué onda, raza? Vamos a rezar el barrio, gente Que se viene Eh Se viene Los desesperados Y ya La misión final Creo que Ya no me falta nada, ¿verdad? Ya hice la BMX Ya hice Ahorita vemos Si me falta algo, ¿no? Te guachamos Si me hace falta algo Porque al parecer Me falta nada, güey Las novias No son necesarias Pero puedo ir por ellas Eso sí, eh Puedo ir por la novia, papitos Ahora, papis Vamos al barrio De voladitas ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Ahí está, güey Dice Grande Jorge Martín Gran por estar aquí, papito Gente, anadita De las 220 220 Poderosas reaccioncitas Epicardas Para eso Vamos para allá, papá Ya todo es un caos Todo está explotando, papis Todos se vuelven locos aquí En el barrio Miren, amas Todo explota, gente Todo explota Todo anda bien a topecito aquí Parinos Venga Sí, estamos jugando en móvil, papi Completamente en celular Venga, Leslie Gracias Ahí Todos los que van llegando Excelentito, papá Dale bonito Y listo, gente Creo que ahora sí sigue la emisión de los esperados, papá La de los esperados Pero hay que guardar antes, ¿no? Antes de eso, papis Los desesperados Totalmente Excelente A ver, hay que guardar aquí Hay que guardar acá Y ya todo Completamente macizón Vamos a explotar En pedazo Suzuki Gente ¿Desesperados o qué? Los desesperados Misión épica, papá Misión excelente, papitos Vamos a defender el barrio de los aztecas El barrio de César Villalpando Ok Se acabó la miniguna obviamente aquí, papis Para hacerlo mucho mejor, papá Con esto vamos a hacer todo bien hermoso, papis Bien precioso, papitos A ver, gente Porcentaje Porcentaje Porque yo sé que algo me falta 94% Híjole, gente 94% ¿Qué me faltará? ¿Qué me faltará, parinos? Algo se me ha olvidado por ahí Algo por ahí se me olvidó Recludo un par de miembros de banda Se me olvidaba eso Sí, cierto ¿Qué me faltará, parinos? Algo por ahí Por ahí olvidé, ¿no? Hay que ir Este, observando ¿Qué me hará falta por ahí? Bien, papis Vamos rápidamente a reclutar miembros de banda Que se me olvidó Y no hay Aquí hay, aquí hay, aquí hay Espero no se bajen los carnalitos Espero no se bajen los carnalitos, gente A ver, rápidamente Sacamos un arma cualquiera Reclutar Y reclutar Y nos vamos Nos vamos Espero no se rajen, lo vato Las casas, bro Es cierto Las casas, sí, cierto Hay que comprar las casas Tienes razón Se me olvidó de comprar las casas, papi Un grande A la cara que dijiste De que le entraste más visual ¿Qué? Ok Las cuentas de fotografía ya están hechas Gente, nada más las casas, es cierto Las casas me hacen falta comprar Porque no les he comprado Así que A tope PowerSin Diría Suzuki, ¿no? A tope PowerSin Gente, no puedo creerlo Se me fue un miembro de banda Papá Es lo malo de que se rajan, gente Se rajan Se rajan, papitos Se rajan los miembros, eh Venga, súbanse, súbanse, súbanse Súbanse, súbanse Súbanse, súbanse Súbanse Pari, no Súbete, papi Súbete, súbete No se sube, gente No se sube, papá No se sube Tengo que reclutar al otro vato A ver, tengo que reclutar a este men Venga, súbanse, súbanse, súbanse Súbanse, súbanse, súbanse Súbanse, súbanse Súbete No se sube, gente Dios, papitos Qué mala suerte, eh No se suben los carnalitos No se suben los carnalitos Al carro, gente Necesito un miembro de banda Mira, aquí hay uno Qué bueno ¿Cómo no hay que hay uno? Aquí hay uno, aquí hay uno Súbete, súbete, súbete Súbete, papá Súbete, rápido Súbete en cortinas, papi Súbense, súbense, súbense Súbense No puede ser, pari No, mira El cesarín se bugueó, güey El cesar se bugueó, güey No manches Ok, al menos ya llegamos, ¿no? No, gente Dime quién se puede No, no se puede, papi No se puede Me quedé atorado Me quedé atorado El cesar se quedó atrás No puede ser, padrino Pero qué misión tan fea, eh Porque los vatos se rajan, papá Los vatos se rajan Mira, mira, mira Ah, mira, se pudo Sasuke, se se pudo Lo desesperado, papá Venga, sé, carnales Corre, Kersón, papá Venga, papito Una maravilla Una maravilla, gente Una maravilla Venga, papitos Con la minigun va a ser todo bien Se atoró el carro Venga, gente Con la minigun de voladita Por acá, gente Una reacción Vengamos a 230 Vamos por esas 300, papis Seguimos a topecito, papá Muchas gracias Es por el apoyo Hasta la muerte Hasta la muerte, gente Venga Con la minigun Sin problema Reventamos a todos los carnales Oh, my God No les voy a dejar nada A los colegas Oh, no, papito No les dejaré nada, gente No les dejaré nada No les dejaré absolutamente nada Vámonos, papá Vámonos, papito Seguimos adelantito, gente Ven nomás Su bestia, párenos Sin batallar Para nada, papis Arriba las patas, dice Por aquí Uy Faltó uno Y listo, papitos Hora de dirigirnos Hora de dirigirnos al callejón Donde se pone más buena la cosa, eh Se pone más epicarda He's the game Hace mi miedo Hace aquí, ok Venga, sigan Sigan, sigan Sigan Ganamos de perlas Venga Seguimos con la minigun, papis Seguimos con la minigun, papá De voladita Prum Y prum Y prum Y prum Y prum Y seguimos adelante Porque me hispanan mis colegas, güey Excelente Mira, mira, mira Eh, ¿por qué no se mueven esos vatos? Mira, güey, no les pasa nada Ahí está, güey Ahora sí No manche, güey No les pasaba nada, güey Estaban Eran inmortales un poquito, güey Excelentito, papis Excelentito, papá Un vato casi iba a brincar al vato No No alcanzó a saltar, gente Ah, mira, por detrás hay monos Por detrás hay monos Por detrás hay monos, gente No lo vi Ahí está, güey A su casote Y viene la parte final De El Se le atoró el carro Viene la parte final de Del RPG, papis Ahí está el RPG picardo, papá Y un lanzallamas, gente Cuidado A su casa Los tres, carnalitos Y falta uno Que se escondió Ahí está, gente Excelentito, papá Nada mal Bien formaditos, dice Maravilla, gente Maravilla Maravilla misión Y ahora sí Solamente falta Hacer las casas Y los barrios, gente Las casas Y los barrios Bonito, papitos Totalmente Epicardo Ahí está, papá Maravilla Total, gente Maravilla tremenda Le damos un auto, güey Un auto, papá Perdónenme Me equivoqué de arma Me equivoqué Otra vez Eh, fíjate Aquí tenemos una casa Por ejemplo Este por aquí, papis Que no le he comprado Aquí eras a comprar Para que el porcentaje Aumente Completamente épico ¿Qué me llama? Me llama Sí, para conquistar más barrio Papis Necesitamos barrio, papá Más barrios a tope Mira, aquí hay un carrito Que está bueno Así que no pasa nada Bien formaditos Me despido del Me despido con las patas De frente Dale, Alex Quédate, papito Gracias por el apoyo Nos vemos, papá Ahí está Un auto ¿Qué? ¿Qué? A ver, papitos Vamos por la Por la Por esa casa, güey Por esa casita Ay, güey Cargadísimo Completamente, papis Anadita, gente Anaditas apoderosas La verdad Ni le entiendo Al nada del juego Pero aquí ya estoy Viendo a este Gracias, Lee Muchas gracias Por seguir por acá, eh Se te quiere No te vayas, chavo Ahí, papito Vamos por acá No te vayas, chavo Ahí está, papito Aquí está la casita Ah, estaba del otro lado No pasa nada Buenas noches Manuel Ah, ya te vas, papito Gracias por la compañía, padre Gracias por la compañía La compañía Sí, por la compañía Estupenda, bro Por la compañía Épica, papá Siempre reventando Totalmente Masi son, papi Así de simple son, papito Así de bonito Así de Estupendo, papi Ahí está, gente Casa totalmente comprada Porque aquí se guarda Obviamente La partidita Épica Gente La partidita Epicardazo Ya me quedo Dice Juliet A ver, gente ¿Dónde está la Aquí, güey? Aquí mérito En Riot Y los desesperados Epicardos Que ya el porcentaje De gente Se mantiene En poderosísimos 95% Nada más 5% 5% Ya está, papá Hecho y derecho Gente, gracias Ya me voy, papito Muchísimas gracias por acompañarme esta noche Con el San Andrés Mañana No se vayan a perderlo Porque mañana es el final Mañana me termino GTA San Andrés Es al 100% No se lo vayan a perder Voy a hacer los barrios Voy a comprar todas las casas Y la misión final Y terminamos el juego, papis Va a estar bello No se lo pierdan, papi Va a estar con ganas Gente, gracias Nos vemos Emanuel Juliet Nos vemos Por ahí A Toro Gabo, papito Gusto Verde nuevamente, papá Grande, papito Ya nos vamos, papi Sashley Gracias por la compañía Kailet Hasta mañana Kailet Gracias El Totototo Roberto Topemot Daila Nocona Gracias, papi Gente, cuídense Unos grandes, tremendos Y ahí Los dejo, papitos Los dejo con El tío Gerardo Gracias, papis Los amo Y bye bye Hasta mañana, gente Unos grandes